¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? ¿Cuándo se pensó que la situación se había calmado? Gracias.